Estamos a una semana de que concluya la Alacita 2021. Un poco raro, si se puede decir así, por la fecha, porque siempre esto comienza durante el mes de enero, el 24 específicamente. Pero quiero saber qué es lo que ha pasado durante el fin de semana. Pues ha existido esta actividad con la visita de diferentes personas y en toda esta visita, todo este tipo de rituales que se ha realizado, ha estado el señor Iván Arias. Y los dirigentes de la Alacita han decidido realizar una posesión simbólica al alcalde electo Iván Arias, pidiéndole trabajo, compromiso también con la ciudad, con los paseños y por supuesto con este sector de la Alacita que también ha pasado por situaciones económicas muy, muy, muy difíciles, ya que ellos han tenido que retroceder la realización de esta Alacita. Ahí está, ustedes lo ven, al alcalde electo Iván Arias que lo posesionaron simbólicamente y que bueno, así arranca también las actividades entre la comuna y este sector de la Alacita. Hemos querido combinar agradecimiento a Dios a la Pachamama y a estos artesanos que hacen a la paz, a las Alacitas es un símbolo paseño y teníamos que estar acá. Ahora, mañana haremos ya los actos oficiales, empezarán en la mañana y terminarán a las cinco de la tarde. Hemos ganado el poder, ahora tenemos que ganarnos el respeto, el poder y lo hemos ganado mediante el voto, pero el respeto se gana día a día, trabajando, 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 trabajando. Y bueno, serán estos días que ustedes me verán de trajecito, pero luego me verán básicamente de overall, porque yo quiero trabajar con la gente. Esa costumbre que tenemos en cada feria de Alacita, obviamente estamos en otra fecha, ¿no? Pero tenemos esa costumbre de que se haga ese ritual para que le vaya bien y el Ejeco le guíe su camino para que todo le salga bien al señor alcalde y no se olvide de Alacita.